Gracias, buenas tardes. Aunque el PRM se oponía que sea una terna lo que se someta ante el Consejo del Ministerio Público por entender que este órgano seleccionaría a la persona más ligada al gobierno, luego de que la organización Manifiesto Ciudadano sometiera nombres para el consenso, el presidente del PRM accedió de que sea un grupo de tres los sometidos para el cargo de fiscal electorado electoral interino. En este país durante los últimos años se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público de tal manera que en la última ola 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron, 14 renunciaron y se introdujeron ustedes a cambiar al Ministerio Público los últimos que faltaban por sustituir, ascendiendolos, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares, ¿con qué propósito? Con la propósito de marcharse del gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Manifiesto Ciudadano propuso que la terna se elija entre los nombres de los fiscales Jonathan Baró, Juan Carlos Vircán, Pedro Amador y Miguel Ramos. También propuso a Manuel Acosta pero este fue descartado luego de confirmar de que ya no pertenece al Ministerio Público. Nosotros aquí somos observadores y que tenemos derecho a la palabra por su venia. No menos cierto es que este es un ejercicio de diálogo entre los partidos, entre el que nosotros simplemente estamos asistiendo para añadirle, agregarle un tanto de confianza y de legitimidad ante la opinión pública. También acogemos ese listado de nombres y ustedes a nosotros nos han escuchado varias veces decir prácticamente todo lo que el PRM ha propuesto nosotros lo hemos apoyado. En esta cuarta sesión de diálogo político los partidos ya estuvieron en conocimiento de que las instituciones propuestas para acompañar a la Junta Central Electoral en este proceso aceptaron esta designación. Por lo pronto la misma se reunirá esta tarde para delimitar el trabajo a realizar mientras el diálogo continuará mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana para seleccionar esta terna para el fiscal electoral. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.